Una de las jornadas finales del Congreso Mundial de Ciencia Política que se realizó en Buenos Aires entre el 15 y el 19 de este mes y hoy haciéndolo acá una jornada final de reflexión y además de más recreativo para los politólogos que vinieron de diferentes lugares del mundo a Buenos Aires a discutir la política que se viene y en este lugar tan emblemático a nosotros nos llega de mucho orgullo y honor recibirlos acá. Lo hemos hecho hace un ratito en la visita guiada, les sorprende la mística que tiene este lugar los objetos, los detalles, los lugares de cada sector de La Quinta y verlo y parparlo personalmente a nosotros como museo nos llena de mucho honor y orgullo. Emilia, you've been studying peronism for so many years in your books and now you are in the place where those events actually happened. Tell me what's your sensation to be here. It's a little bit unreal and I'm happy that there are a lot of artifacts around that are easy to conceptualize how it was for Eva and Juan Perón. Peronismo has been very influential for the whole theory of populism not only in Latin America but also around the world. Peronismo es fascinante en el sentido que es una experiencia política latinoamericana inédita. El peronismo y su doctrina, ¿no? Esto que fascina es ver cómo sobrevive a la muerte de su líder, ¿no? En el próximo año se van a cumplir 50 años de la muerte de Perón y Perón dejó un movimiento y dejó una cultura y dejó una teoría y dejó una doctrina que con zigzagueos, vicisitudes, contradicciones, sigue vigente. Me parece que eso es lo que fascina. Aunque estemos en un museo, el justicialismo no forma parte de un museo, forma parte de la realidad política argentina en forma permanente. Pasan los años, las décadas y la figura de Perón, el peronismo sigue siendo uno de los fenómenos más estudiados. No solo en la Argentina sino cuando se estudian los gobiernos de América Latina en general, ¿no? Absolutamente. Existen tres temas cuya literatura es descoyante, o sea, cuya cantidad de textos, de ensayos, de artículos son descoyantes. En la historia que son tres, como decía, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana y el peronismo. ¡Gracias!